Los más tradicionales, los españoles, se tocan con guitarra y se tocan con instrumentos de percusión que pueden tocar los niños. El ritmo de sus instrumentos y las letras poéticas nos contagian de alegría en las actividades y fiestas de diciembre, anunciando el nacimiento del niño Jesús. Le hablamos de los villancicos y la música instrumental navideña. La tradición más antigua es una tradición española y portuguesa. Esta tradición se abre como en el siglo XV, más o menos hasta el siglo XVII, de canciones tradicionales sobre las celebraciones del niño Jesús que probablemente viene de posadas. Esta tradición forma parte de la Escuela de Artes Musicales de la UCR, donde los estudiantes y músicos de la banda sinfónica de la UCR ensayan con entusiasmo para tocarlos en esta época decembrina. Siempre montamos alrededor de cuatro o cinco piezas y para mostrarlas ya sea aquí en la institución o también en escuelas públicas o en cualquier otro lugar donde se requieran. El proceso como músico es bastante enriquecedor porque es música bastante bonita y además no es música que sea compleja. Los villancicos fueron piezas profanas con estribillo, interpretadas a varias voces que comenzaron a cantarse en las iglesias y asociarse a la Navidad. Los villancicos norteamericanos, europeos y alemanes son los que más se interpretan en Costa Rica. Me acuerdo que en el cancionero de Palacio de Juan de la Encina hay villancicos navideños y también creo que hay referencias mucho más antiguas europeas que datan tan atrás como el siglo X en Europa, que son canciones tradicionales que se dan para la época de la natividad o de la Navidad. El escuchar villancicos y tocarlos a fin de año se ha convertido en toda una costumbre para los estudiantes de la UCR. La música tiene capacidad de generar emociones, las canciones navideñas no escapan a eso y nos alegran la época anunciando el cierre del año. Usualmente los villancicos caen perfecto porque es el fin de año, entonces al escucharlo la gente ya va sintiendo como ese sentido de ir cerrando el año y cerrando el otro ciclo. Además, sí, siempre genera como este ambiente de verdad, alegría, regalos, la familia, comer rico. El tipo de música como que genera bastante alegría en la gente y como que da ese sentido como de unión. Entonces, digamos, si suena, qué sé yo, en un centro comercial o si suena, por ejemplo, aquí en la Escuela de Música, o sea, mueve sentimientos en las personas. Ahora que ya conoce más sobre esta tradición navideña, esperamos que pase unas felices fiestas de fin de año y disfrute en compañía de familia y de amigos de esta música, que nos contagia de gozo con su particular ritmo.